Pues bien, déjele comento que la siguiente investigación ha sido una de las más difíciles, puesto que en el lugar de los hechos, un servidor recibió un fuerte ataque, tanto físico como espiritual. Pero no le cuento más, aquí está la primera parte de la investigación. No quiero que me toques. ¿Qué sientes cuando te toco? ¿Qué sientes cuando te toco? Dame tu mano. Dame tu mano. Dame tu mano. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión. ¿Te llamas Legión? ¿Estás dentro de este cuerpo? Sí, es mío. ¡No te vienes a mí, s***! ¡Allá arriba, 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 arriba! ¡No te vienes, arriba! Esto está muy fuerte, ¿eh? ¿No será bueno como apagar las velas negras o sacar esta cosa de la Santa Muerte o...? No, 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 no. Le llamamos a ti es para que le ayudes. Voy a tratar de... Nos puedes ayudar. Bien, bien, bien. Vamos a... Oye, oye, ¿qué pasa si mejor aquí dejamos todo y nosotros nos vamos? Y ya, digo, más vale. Si no podemos, si no queremos ayudar, mejor ahí muere, nosotros nos vamos en paz y ustedes buscan ayuda por otra parte, digo. Beto, igual... Móvete del fuego. Móvete del fuego. No te puedo pisar, eh. Tranquila, tranquila, todo va a estar bien. ¿Cómo te llaman? Renata. Te llama Renata. Renata, todo va a estar bien. No, es que me está llamando por dentro. Tranquila, Renata, no me toques, Renata. Si tú me quitas, no te puedo ayudar. La cuestión es ayudar. Tranquila. Tranquila. Tranquila, tranquila, Renata. El nombre de Dios. Tranquila. Tranquila. Mario, ayúdame, ¿sí? ¿Sí? Si sientes algo, Mario. Déjame en paz. Déjame. No podemos dejarte en paz y te vamos a dejar acelerar a... ¡Este cuerpo es mío! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¡Déjame en paz! Tranquila, Renata, te vamos a ayudar. Doctor, Dios, déjame en paz. No, no te dejo en paz. Hasta que yo no te vea bien, no te dejo en paz. ¡Tu fe no me va a salvar! Déjame en paz. No, mi fe no te va a salvar. Dios te va a salvar. ¡No existe Dios! No existe Dios. ¡No! ¿Qué es lo que tiene que darme? ¿Qué le pasa? ¿Sabes qué? ¿Qué le pasa? ¿Tiene la cámara? Hay una... ¿No tienes sentido la cámara? ¿Pero por favor? Sosténme esto. Pero para allá, para allá, para allá. Con ellos. Cuidado. Cuidado con sus pies. Sí, es la misma persona. Yo no sé, pero... Esto está muy fuerte. Ella está muy fuerte. Ella está muy fuerte. No, no es la cortada. Acuérdate, ¿verdad? Tú me estabas comentando que esto es lo que hacen, pero... Por favor, Miguel, que no estoy que te dejo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que están haciendo? Lo importante es ayudarla. Sí, lo importante es ayudarla, pero... Pero sabes la magnitud del problema. Bueno, yo no sé qué es lo que quieren, pero nosotros queremos ayudar, terminar este asunto e irnos. La verdad es que no venimos aquí en mala onda. Está sangrando. ¿Ya está bien? ¿No? ¿Ya está bien? Todavía no está bien. Y te voy a decir que no sé si yo pueda dejarla perfectamente bien ahorita. Voy a hacer todo mi intento por dejarla. Pero ustedes nos trajeron y me trajeron con engaños. Y eso no se vale. Bueno, y siquiera seamos, ¿dónde estamos? Nosotros tenemos nuestros métodos, tenemos nuestra manera de hacer las cosas. Pero el método que están utilizando no es lo que ustedes me explicaron cuando pidieron la ayuda. Y te voy a decir algo. Yo me siento también mal porque yo los traje a ellos. Ellos vinieron acompañándome y estamos en riesgo. Están sangrando. Está sangrando. ¿Por qué, profesor? De sangre. Está sangrando. ¿Pero cómo? Pues eso es algo que no entiendo. Es un fenómeno que puede existir en una posesión, en una cuestión de este tipo, pero con tal magnitud de estar terrible. ¿Me ayudan? Ponenle sus pies derechos, por favor. Renata. Beto, ayúdanos. No, Renata. No, Renata. Renata, tranquila. Beto. No, no, no. ¿Puedo ayudar? Beto, Beto, becho del arco. Beto, ¿estás bien? Beto. Beto, ¿estás calando? Yo no voy. ¡Beto, Beto! ¡Qué p***o, Beto! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿A dónde van? ¡Ey! ¿A dónde van? ¡Beto! Calma a tu amigo, cálmalo. Beto, Beto, Beto. 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 Háblame. Beto. Beto, 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 Beto. Ey, tienes que calmar a tu amigo. Güey, espérame. Beto. Beto, ¿qué pedo? Beto, güey. Güey, güey, Beto. ¿Qué va contigo, Beto? Ey, cálmame a este c***o. No puedo, güey. Cálmame a este c***o. Y vámonos a la casa. Beto. Beto. Trae a este c***o. Ey. Beto. Yo no sé qué vas a hacer, güey. Me palmas a este c***o ahorita y se mete a la casa. ¿Qué más quisiera? ¿Qué más quisiera que p***o puedo, güey? ¿Qué pasó? No sé, güey. Beto, no me respu... Beto. Yo no sé qué tiene este c***o. El músico, pero lo tienen que calmar. Beto, no te reviertas. Beto, no permitas que entre lo que no es tuyo, Beto. No permitas que entre lo que no es tuyo. En el nombre de Dios, Padre. En el nombre de Dios, Hijo. En el nombre de Dios, Espíritu Santo. Lo que no es tuyo no pertenece, Beto, por favor. ¿Te traigo algo? ¿Una cruz, una vela? Traeme una cruz. Por favor, traeme una cruz. Hay una veladora c***o acá ahí. Tú sabes la responsabilidad que yo tengo de haber traído aquí a esta gente. Me hubieras dicho y vengo solo. No hay ningún problema. Yo vengo, yo ayudo. Pero me trajeron con engaños. Esto no había pasado. Esto ya se salió de los límites. Esto es un riesgo enorme para todos los que estamos aquí. Pero es que nunca, nunca, nunca nos haya pasado. Nunca. Tranquilo, Beto. Tranquilo, Beto. En el nombre de Dios, Padre. En el nombre de Dios, Hijo. En el nombre de Dios, Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. En el nombre de Dios, Espíritu Santo. 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 Calma, Beto. Calma, calma. Algo que hiciste tú, porque esto lo hemos hecho muchas veces y no nos había pasado nada así. Me cae. No, neta. Nunca, nunca jamás invoques a la oscuridad y luego trates de que alguien venga y saque algo, porque ese algo va a brincar otra persona. Y Beto desde un principio me dijo que no quería entrar. Lo que pasó es eso. Beto, con esta luz, quitamos todo lo que traes ahí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. En el nombre de Dios, Espíritu Santo. Déjame la cruz. Hay un bálsamo que está ahí. Tráemelo enseguida. Tiene agua bendita y agua esforzada. Sí, sí. En el nombre de Dios, Padre. En el nombre de Dios, Hijo. En el nombre de Dios, Espíritu Santo. En el nombre de la Santísima Trinidad. Cruz Sacra, Sietmihilux. Cruz Nondraco, Sietmihilux. Va de retro Satanás. Nunca ensuade mijivanas un mal acuailivas. Yipse venena vivas. En el nombre de Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo. Jesucristo te lo comanda y te lo ordena. Jesucristo te lo ordena. ¿Qué? Beto, ¿me escuchas? ¿Qué? Beto, ¿me escuchas? Esa es lo que encontré. Detente. ¿Cómo que me salió? Entendido. De haber sabido que iba a pasar esto, en serio, yo no lo sabía eso a ustedes. En el nombre de Dios, Padre. En el nombre de Dios, Hijo. Esto es que poca madre, neto. Esto nunca se... Esto nunca nos había pasado. No sabíamos que iba a pasar aquí. Esto no se hace. Esto sí es tener muy poca... Esto no se hace. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Yo no sé, esto no se hace. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto. Escúpelo, Beto. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Beto. Nos vamos a ir, Beto. Agárrate. Octavio, vámonos, güey. Nos vamos a ir. Ya, ¿saben por dónde regresarse? Por donde sea, güey. Dame la p*** chica, m***. Vamos a estar con ustedes. ¿Saben por dónde? Por donde sea, güey. Ey, no vayan a decir nada. Que te importe, m***. Ya nos vamos, güey. Ya nos vamos, Beto. No vemos donde nos vamos, güey. Neta, ya, ya estuvo, güey. Esto no es práctica. A tu cara, güey. Vamos al carro. Octavio, ¿no te quitaron nada? No. No nos tengas miedo. M***, ¿cómo no? ¿Puedes manejar? ¿Puedes manejar tú? No. ¿No? ¿Quieres manejar? Octavio, yo creo que en tanto más rápido nos vayamos mejor. No nos podemos ir. No podemos dejar a esa chava ahí. Quieren, yo me quedo. Quieren acompañarme, volvemos a entrar. Pero no la podemos dejar. Es como si dejáramos a Beto, Mario. Sí, serán lo que quieras. Son unos hijos de la c*** de gana. De todas maneras, yo no me voy a ir y a dejar a esta chava que está ahí adentro. Está sangrando. ¿Pero neta, crees que valga la pena? No sé qué vaya a pasar, pero sí vale la pena. Yo no sé cómo se sientan ustedes. Me quieren esperar en el carro. Me quieren acompañar. Yo voy a volver ahí a ver qué pasa. No, güey. Tenemos que acompañarte, güey. ¿Están seguros que quieren ir? No, la neta, no. Estoy seguro de que no quiero ir. Beto, ¿quieres ir? ¿Quieres esperarte? Yo no quisiera ir. ¿Ya no quieres ir? Bueno, vengan detrás de mí. Yo voy a entrar. Se quedan afuera, por favor. Ninguna agresión. Tenemos que ir con Octavio. Tenemos que ir con Octavio. Nos habló y tenemos que ir con Octavio. Beto. Beto, agárrate de mí, güey. ¿Qué te hicieron? Tú dime, ¿te hicieron algo? No. Ellos me ayudaran. Dijeron que me iban a ayudar con un problema que tenía con mi familia. Y que la Santa Muerte me iba a ayudar. La Santa Muerte no te va a ayudar. El único que te puede ayudar es Cristo. El único que te puede ayudar es Dios. Saca todo lo que traes. Saca todo lo que traes. Esta mujer no está bien. Tiene una temperatura de la fregada. La toca a la madre. ¿Te traemos un médico? ¿Qué señor? Yo creo que sí. A lo mejor. ¿Pero quién va a venir? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está llevando? Voy a ir. ¿Dónde está llevando? No tengo ni idea. Qué fácil. Llévensela, llévensela, llévensela. Ustedes la lleven en esta p*** chedronca. Llévensela. No te vamos a dejar aquí, Renata. No te voy a dejar. Ella no se viene. Renata, Renata. Renacimos. Renata, Renata. Renata, ¿dónde vives? Para llevarla con su familia. ¿Te acuerdas, Renata? ¿Dónde vives? No sabes, ya te acuerdas. Tú te vas a venir con nosotros, Renata. ¿Nos la llevamos? ¿Y sabes quién soy, Renata? ¿No sabes quién soy? Porque cuando llegué, dijiste mi nombre completo. No te reconoce. No reconoce. Ya cerrado. Tranquila, Renata. Tranquila, Renata. Escuches lo que es por ti. Nadie te va a llevar. Nadie va a venir por ti. Nadie va a venir por ti. Cruz Sacra Sid Mijido. Cruz Nondraco Sid Mijido. ¿Cómo te sientes, Renata? ¿Tienes fuerza para pararte? ¿No tienes fuerza para pararte? Te vamos a parar, está bien. Pero necesito que... ¿Te duele nada? ¿Te puedes parar? ¿Estás mareada? Voy a tener que sentarla. Es el sillón. ¿Qué pasa? 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 Lo hemos hecho muchas veces y nunca había pasado nada. Nunca había pasado nada, pero siempre ha pasado. No seas esto. Estás invocando puestas que a lo mejor tú ni conoces. Por favor. No creo que sepan lo que sí, Renata. Vamos a aprender. No es el problema. No es el problema. ¿Qué pasa? En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Un inesperado desenlace que dejó marcado a todo el equipo de Extranormal. Nada, nada, nada. Y aparte en el baño sauna, siempre como que se sentía alguna presencia rara, hasta como escalofriosa, como que...